¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Solo así nos vemos todos juntos, ¿no? ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿No estás aquí? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Hugo lo escuchó? Sí, Hugo me dijo que estaba llamando allí con él antes de él. Yo escuché en la cámara. Yo creo que no es tan fuerte. No es tan fuerte. No, no te preocupes. 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 Let's go back inside. I think that's it. Let's go back, guys. Okay, you guys. I'm gonna put your earthquake. No milchies.